La producción de azúcar es un proceso continuo enmarcado en un tiempo determinado. En Cuba se desarrolla entre diciembre y abril, cuando por lo general hay poca lluvia y temperaturas frescas. Desde agosto y septiembre, y a veces antes, se acometen las reparaciones e inversiones, tanto de la maquinaria agrícola como del transporte y las industrias. Así debe ser, pero hace años que no es así. Las reparaciones e inversiones cuestan. La mayoría de los insumos y equipos son importados. Para esta zafra se calculó y aprobó una cantidad de divisas, de la que el país solo pudo respaldar menos del 30%. De los más de 20 centrales previstos, solo uno pudo iniciar en fecha. A nivel de país, el plan de azúcar se encuentra aproximadamente a un 30%. Este centro ha llevado cinco años paralizado y al darnos la tarea de volver a arrancar, tuvimos que recuperar muchas piezas que no nos dieron y hubo que recuperarlas. Esto es un trabajo muy bonito porque se trata de crear y construir piezas a base de materiales en bruto, piezas que se dificultan en crear, lleva a su manera, como querer decir, de artista. Y al final da a ver en quién está este maquinado la responsabilidad que tiene cada pieza que uno crea en el movimiento de la industria. Y aunque están en acción casi todos los centrales planificados y algunos que no lo estaban, la falta de combustibles, lubricantes y electricidad también inciden en la zafra. La zafra recibió en enero el 49% del combustible necesario, en febrero el 52% y en marzo aproximadamente el 30%, siempre según datos oficiales del Grupo Empresarial Azcuba. Pero los azucareros no se rinden. Ahí está, por ejemplo, el caso del central Manuel Fajardo, que sin estar previsto logró incorporarse a la producción de azúcar. Y eso fue un sentido de pertenencia que se ha logrado hoy en Fajardo. En resumen, el azúcar ya producida y la que se produce tiene un alto componente de voluntad y heroísmo de los trabajadores. La falta de recursos no ha menguado el amor y sentido de pertenencia que siempre caracteriza a quienes hicieron de la caña y el azúcar la razón de su vida. El camarógrafo Miguel Román y Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.